vas a enjuagar con él. Esto es desde tu cabeza, todo tu cuerpo, vas rezando tres oraciones diferentes. Acabando de hacer todo esto no hay que secarse, simplemente ponerte ya la ropa que vas a utilizar. Se recomienda que se haga por las tardes, noches y ya no salir porque las plantitas son un poco calientes y si hace frío o no te tapas bien te puede dar gripe o resfriado. Después de esto acostúmbrate a usar ropa interior roja, que esto va a cortar cualquier mala vibra y al revés para que tenga mayor eficacia y así nosotros podrán podemos tener una mejor situación en nuestras vidas. Verán que muchas veces decimos no pasó nada al primer día, pero si nosotros analizamos ya en el transcurso de una a dos semanas vamos a notar cambios bien increíbles, bien benéficos. También te tengo otro que es el ritual para el dinero en el hogar. Para conseguir que el dinero fluya en tu hogar, en primer lugar debemos tirar las cosas que abulten y que ya no nos sirvan para nada. La acumulación de trastos, todo lo que son cosas que ya no utilizamos y que estorba, también nos hacen que se bloquee la fluidez. Sobre todo impide muchas veces que la buena suerte no entre a la casa. Este ritual debe de realizarse cada sábado primero de cada mes. Efectivamente, haces una limpieza a fondo y luego ya de este ritual debe de realizarse, una vez hecho ya esto debemos de quemar albahaca, romero, ajos machacados en un saumador y dejar que la esencia se impregne todas las estancias de la casa. Siempre las deben de repetir en cada habitación, que por ejemplo, ese humito que sale, esa esencia, pase por toda la casa absolutamente, desde entrada, baño, cocina, recámara, estudio, todo tiene que pasar para que fluya. Siempre van a ver ustedes que la efectividad de un ritual dependerá que una vez se ha realizado, sepamos realizar también cosas positivas, que nuestra mente esté enfocada en armonía con el bien. También este ritual es para conseguir ese dinero necesario en el hogar y que no falte. O que sí se puede realizar también para cubrir nuestras necesidades económicas. Y de preferencia es muy bueno que ustedes lo hagan, de verdad, cada sábado primero de cada mes. Y van a ver excelentes resultados. También les tengo un ritual para que la relación sea muy duradera. Sí, si por ejemplo tu relación ves que ahí va pero tiene mucho brincoteo, hay días que aunque tú no hagas nada negativo, sientes que la situación está difícil, ¿por qué no hacer un ritual en donde tú puedas ya solucionar este problema? También para despertar todo lo que es la energía. También para que así tú puedas sentir cómo la situación va diferente, va mejorando y sobre todo la comunicación. Este ritual es para que sea duradera y feliz. Sirve también para prevenir las malas vibraciones y las energías negativas que puedan surgir en una relación. Al comenzar una relación, siempre amigos, amigas, es importante que te muestres tal como eres, con sinceridad y claridad, y que siempre procuremos obtener lo mismo de la otra persona. Ahora, ahí vienen los ingredientes. Flores de azar, un jarrón, una vela blanca o verde. Para el ritual hay que colocar flores de azar en un jarrón. Vamos a encender una vela blanca o verde. Pon en un recipiente con agua con unos pétalos de margarita. En este caso debería de ser blanca, pero si no puedes ocupar de cualquier color blanca o amarilla, son las que yo te puedo sugerir ampliamente. Vas a recitar el conjuro en voz alta y deja que se consuman las velas. Y vas a decir esta oración, con la fuerza del agua que todo lo purifica, alejo de nuestro lado lo que sea negativo. Conviene repetir este hechizo periódicamente si deseas que la relación sea más duradera, que no haya tanto problema. También hay que poner de nosotros para cuando en esta situación, por ejemplo, tú sientas que otra vez ya vienen las discusiones y muy fuertes. Que, por ejemplo, tú ya vas bien y por cosita de nada te enojas con tu pareja y se hace algo en grande. Entonces, esto es lo que debes de hacer. También te tengo otro para eliminar la mala suerte en el amor. Si tú, por ejemplo, has visto que empiezas un noviazgo y se corta de la nada. Cuidado, por ahí puede haber alguna energía negativa que no te está dejando ser feliz o algo por ahí recibiste tiempo atrás. Así es que este ritual es para eliminar todo lo que es ese tipo de energías y también esa mala suerte que no deja que emprendas una relación positiva y duradera. Necesitamos una vela blanca, una vela rosa, una vela dorada, una herradura, una llave, dos rosas rojas, un pañuelo de seda que puede ser una bufanda u otra mascada o pañuelo que tengas en casa. Haz este ritual para la mala suerte en el amor un viernes de preferencia por la noche. En un viernes por la noche prepara tu altar y enciende las velas. Toma los ingredientes restantes y ponlos sobre el pañuelo de seda y envuélvelos. Ahora, coloca el pañuelo con todo en tu cajón de preferencia. El lugar indicado es donde guardas toda tu ropa interior. Déjalo allí por 14 días. El último día saca las cosas del cajón. Si las rosas están en buen estado, esta ya es una muy buena señal porque te está avisando que tu vida cambiará de ahora sí que de la noche a la mañana tendrás muy buena suerte y que mejorará y seguirá mejorando. Si no, no te preocupes porque ahora debes enterrar los pétalos de las rosas en tierra. Si es posible, en un jardín o en tu propio jardín. Si no tienes, puede ser hasta en una maceta con tantita tierra que consigas. Conserva la herradura y la llave en tu casa como amuletos. Esto va a ser para protección y sobre todo la buena suerte para el amor. Saben ustedes que al cargar la llave y ya preparada con este tipo de material y para la buena finalidad que lleva el ritual, la llave siempre te va a abrir cosas que obstaculicen. Si no va a haber nada que se te dificulte y sobre todo que este ritual es para el amor, vas a ver cómo vas a tener más opciones de conocer personas nuevas y la herradura va a ser para que en todo momento también la suerte en el dinero te acompañe. También necesitamos y te tengo otro ritual para atraer el amor plena y totalmente. Se necesita un endulzante natural. En este caso utilizaremos como en el primer ritual que les compartí el día de hoy, la miel. La miel es algo natural y que tiene grandes, pero grandes beneficios. Tradicionalmente se usa también el azúcar, melaza, el jarabe, así por solo nombrar algunos y también el color de la piel de la persona que estamos tratando de influenciar. Hoy en día la miel es lo más utilizado porque muchas personas dicen que si tú vas a hacer este ritual y va dirigido hacia una persona morenita, debes de ocupar lo que es azúcar morenita. Si es una persona blanquita ocupas la miel de abeja, pero en este caso o si tu piel es de color claro o oscuro, la miel sirve de igual manera. Necesitamos un frasco contenedor de algún tipo, papel, preferiblemente color marrón natural, un lápiz o lapicero. Primero vas a tomar tu papel y escribe el nombre de la persona a endulzar tres veces. A continuación vas a girar el papel 90 grados y escribes tu nombre encima. Esto va a ser escribirlo tres veces. Debes de hacer que los nombres se crucen entre sí con los tuyos en la parte superior, como si fuera un cruce o lo encima para más fácil. Después de esto vas a concentrarte en lo que deseas obtener con este endulzamiento. Si es que quieres atraer el amor con miel, si quieres que alguien se porte mejor contigo, suavizar limar asperezas también te sirve. Si quieres también una situación armónica en el trabajo, en el estudio, también es muy benéfico este ritual. Una vez que lo hayas decidido, escribe tu deseo en torno a los nombres. Haz esto sin levantar el lápiz, haciendo que las palabras se conecten. Efectivamente amigos, este tipo de rituales, hay unos que sí tú puedes escribir todo con la mano izquierda. Pero en este caso, ¿qué pasa si tú lo tienes que hacer? O sea, con la mano izquierda es como te salga. Pero si tú, por ejemplo, lo tienes que hacer con la mano derecha, aquí te está pidiendo que no despegues el lápiz o el lapicero de cómo vas escribiendo. Tiene que llevar una continuidad para que todo fluya perfectamente bien. Y una vez que has terminado de escribir, puedes volver para poner los puntos sobre la I y cruzar las T. Ahora tienes tu papel listo y puedes doblarlo y hundirlo en el frasco que has llenado con miel. Al hacer esto, toca la miel con tus dedos. Después quita tus dedos y pronuncia en voz alta este conjuro. Muy importante estas palabras. Toma nota. Así como esta miel es dulce, así serás para mí. Si es de muchas personas y tú quieres armonía, las nombras y dices, así ustedes serán para mí. A continuación, vas a tomar un poquito de miel con tus dedos y vas así como que a poner un poquitito de tu saliva para sellar el frasco. Después de sellarlo, ponlo en un lugar seguro y a continuación enciendes una vela sobre la tapa del frasco de acuerdo a tu situación. Las velas marrones son para situaciones de casos judiciales, en caso que quieras endulzar a un juez o un jurado. Las velas rojas son para conseguir el amor apasionado. Velas de color rosa es para el amor cariñoso. Haz de cuenta que a lo mejor ya estás dentro del matrimonio y tú quieres más cariño de tu pareja, también te sirve. Es a tu elección. Y las velas blancas para uso general. Vas a encender las velas al menos una vez a la semana, el mismo día de cada semana. Puedes tratar de acelerar este hechizo, que es por lo general de acumulación lenta. No hay que desesperarnos, queridos amigos, amigas, porque realmente debemos a veces de tener un poquitito de más paciencia para que todo fluya perfectamente. Si enciendes velas más veces a la semana, también lo reactivas más. Debes también hacer rituales en los cuales, por ejemplo, yo te voy a dar uno. ¿Y qué les parece que luego a veces los robos andan a la orden del día? Y aunque nosotros dejemos la luz encendida, ya es un truco muy viejito que ya no los ahuyenta. Muchas veces dejamos el radio, la televisión, pero ¿qué creen bien que se dan cuenta cuando dejamos nuestros hogares y nuestra valiosa presencia? En muchos casos hay cosas espirituales que nos ayudan para protegernos de aquellos robos. Se dice que con estos rituales la gente que llegue negativamente a querer robar tu hogar, tu negocio, van a ver que hay personas adentro y salen ahuyentadas de tal forma que no van a querer regresar. Así es, porque muchas veces estos rituales pones a tus ángeles sentinelas, los cuales van a cuidar de que nadie en ajeno a ti y lo que has hecho fruto de tu trabajo te lo quiten. Así es que el día de hoy te voy a compartir uno efectivamente contra robos y da una efectividad increíble. No hay que conseguir cosas así medias raras o trabajosas y toma nota. Esto necesita cinco clavos de olor, cinco ramas de hipérico o de hierba de San Juan. Esta la consigues con las personas de las hierbas o bien pídela en las tiendas esotéricas. Cinco gramos de pimienta, un recipiente de metal y fósforos de madera. Para realizar este ritual que sirve para nuestra protección frente a robos o ataques, de preferencia debes de hacerlo en un recipiente de metal. Los cinco clavos de olor, las cinco ramas de hierba de San Juan y los cinco gramos de pimienta. Aquí puede ser de las pimientitas más gordas para que te ayuden. Después deberás de colocar este recipiente en un lugar apartado, permitiendo que el humo que emana de la mezcla envuelva a la persona que deseas proteger con este ritual. Si en este caso eres tú, haces que pase por todo tu cuerpo. Así de esta manera, este ritual de protección servirá como un escudo y purifica la energía circundante a la persona. También donde lo hagas, que es tu hogar o negocio, también lo ayuda. Y destruye a la vez las malas vibraciones que puedan en algún momento estar cerca. Realmente háganlo, queridos amigos, amigas, y lo pueden hacer cada mes, reactivarlo o al menos dos veces al año. Quienes lo han hecho, aseguran que las personas amantes de lo ajeno cuando llegan al hogar y quieren entrar, ven cosas no agradables y salen corriendo sin llevarse absolutamente nada. Eso sí, también tú tienes que hacerlo con mucha fe, rezar, ¿verdad? Pedirle mucho a Dios para que todo esto fluya. Ningún ritual es tan poderoso sin la oración. En este caso, entre más tú reces, entre más tú ofrezcas este ritual y pidas la protección de Dios, más te va a llenar de bendiciones y jamás tendrás asaltos o sustos de este tipo. Muy bien, amigos, yo los invito a que descarguen la aplicación de huamantla.org. Esto es para Android y iPhone. También a que adquieras tu periódico impreso, tlaxcalatv.com, que siempre tiene la mejor información para ti. Síguenos a través de las redes sociales como lo es Facebook, huamantla.org, por Twitter, arroba huamantla, por Instagram como huamantla.tv, el teléfono en el estudio, el 247-102-4984, el de la fotodenuncia, el 241-137-2697. Visítanos en la web, por Sprake, por Cablecom, no te pierdas todos los días, 7.30 de la mañana, buenos días, tlaxcala y 8pm, el resumen por el canal 9 de Cablecom. Recuerda nuestra dirección, estamos en Juárez Norte 215, y también por YouTube como huamantla.tv. Tengo también que hacerles una invitación muy especial, vengan y conozcan Cafetería El Señor del Convento. Así es, ubicada en Juárez Norte 215, donde aparte de que degustes de un buen pastel, un exquisito café, todos los martes y los viernes estaremos dando consultas de tarot. Así es, amigos, amigas, ven y si tienes duda de qué va a pasar en tu vida, acércate aquí a Cafetería El Señor del Convento. Esto es todos los martes y los jueves de 6 a 7 de la tarde, donde una servidora va a estar atendiéndoles con mucho gusto. Así es, amigos, y continuamos. Ahora vamos con los horóscopos que corresponden a este día, ¿verdad? Vamos a ver qué nos depara el destino a través de las cartas. ¿Qué nos quieren decir hoy los astros en este día? Y empiezo contigo, mi querido Aries, en el cual hay que arreglar cosas que están en desorden. Todavía están hablando mucho de ti. Aclaro, amigos, amigas, es para bien y para mal. Así es que tú tómatelo con calma y es muy bueno, adecuado. Que trates de llevar todo de la mejor magnitud. Sácale el buen punto a las cosas negativas. Piensa el por qué están sucediendo y realmente cuida tu enfado. Mejor transformalo en logro. Es como si alguien te dijera, no puedes, pues ahora demuéstrales que sí. Ese es el tema o la temática que debes de ocupar. Las cosas que debes de arreglar que están en desorden es principalmente cuestiones de papeles, pagos pendientes, situaciones de disgustos en el hogar y que se han quedado ahí como almacenadas. Entonces todo esto hay que hacer lo que fluya. El dinero empezará a llegar. Todavía no es una cantidad más que excelente, pero es muy buena y no te va a faltar. En el amor te veo estable, tanto para los que ya tienen pareja como para los que están solteros. Hay un momento de ustedes mismos, de paz, de tranquilidad, de inhalar, exhalar, así como cosas positivas, pero te estás encontrando con tu yo interno. Y así, esto es por una temporada, no siempre vas a estar así. Acuérdense, no se van a quedar solos mis amigos de Aries. Solo esto es un cambio de una situación. Se cierra un ciclo e inicia otro. Ahora voy contigo, Tauro, y efectivamente por ahí hubo malas vibras, pero ya lograste superarlas. Ya estás un poco más avanzando en esta situación. Estás más fuerte, mucho más fuerte que antes. Me gusta porque se te vienen cambios ahora muy positivos, tanto en el amor como en el dinero. Estas energías, fíjate que no te dejaban avanzar. En algunos casos se quitaron solas. En otras sí hiciste algo, aunque sea caseramente, algo que por ahí escuchaste, si lo hiciste, te dio muy buen resultado. Es muy recomendable a mis amigos y amigas que si se sintieron mejor con este tipo de limpias, lo sigan haciendo. Desde con un huevo, como con hierbas, con baños, con sprays, con lo que tengan a la mano, es muy bueno que se hagan este tipo de rituales, porque así seguirás avanzando con cambios ya positivos, mi querido Tauro. Ahora voy contigo, Géminis. Estás en una etapa en la cual tienes que ser prudente. De verdad hay cosas que tú quieres hacer por tu naturaleza. Quisieras a la voz de ya rapidez, que todo se arreglara, pero todo lleva un proceso y no hay que desesperarse. Debes de ser muy prudente. Ya las cosas están muy acomodadas en tu entorno y tienes todo lo benéfico de la naturaleza, ¿sí? Desde las plantas, las estrellas, los astros, todo está a favor tuyo. Pero si cometes una situación tanto de indiscreción como también en un momento determinado de impaciencia, va a tardar más en solucionarse o la vamos sin querer queriendo arreglar. Entonces, por favor, trata de esperar. Prudencia se te aconseja para todo lo que resta de este fin de semana. Ahora vamos contigo, mi querido Cáncer. Viajes y cosas sorpresivas. Me encanta esta etapa en tu vida, Cáncer, porque también vas a recibir buenos consejos. Hay muy buena vibra en todo tu alrededor, en ti. Y también hay cosas muy positivas. Dentro de pocos días, más sorpresas. Para los que están solteros, se está fortaleciendo ya una relación. Aunque no quisiera darles malas noticias, pero tienen que pasar la última prueba de fuego. Antes de una semana, personas del pasado o personas nuevas van a llegar. Pasando esta última prueba de fuego, ya ahora sí, no hay nada que me los distraiga. Pero acuérdense, están en una etapa de ocho días exactamente a partir de hoy. De ahí debes de salir, distraerte. Eso vitaliza mucho tu energía y te pone en otro nivel. Situaciones de economía todavía un poco lento, pero ya vas mejorando. Lento, pero seguro. La armonía familiar va a empezar a darse un poquito más. De no ser por una persona que está dentro de tu hogar, pero no como familiar cercano. Podrías ser familiar político o por alguna otra situación. Pero de lo demás, haz caso omiso y sigue. Continúa siempre con esa sonrisa que te da una personalidad carismática y especial. Muy bien, bien, y ahora vamos contigo, mi querido Leo. Nuestros amigos de Leo perdieron en el pasado cosas muy significativas que pudo haber sido algo también sentimental. En casos también fue económico o material. Pero fíjense que por algo sucedieron las cosas de ese pasado. Ese cerró, ese ciclo, ahora empiezas con nuevas situaciones. Pero tienes que estar estos días a la defensiva. Así es. No confías mucho. Eso es bueno porque sientes que puede haber un engaño de una persona muy cercana y que crees, no te equivocas. Esas corazonadas son exactamente y parte de lo que podría conllevar. Por la tarde o noche vas a tener que arreglar algo muy importante. Esto es a nivel sentimental o de pareja. Pero todo te va a salir perfectamente bien. Así es que pon tus ideas y sobre todo saque esos sentimientos. Si tú quieres pedir una disculpa a alguien, hazlo de corazón. Sabrán entenderte y aparte ya no cargarás con toda esa energía negativa. En el dinero va a empezar a fluir por sorpresa. Así es que hay buenas noticias para nuestros amigos y amigas de Leo. Es tu turno, Virgo. Y hoy vas a recibir algo no tan agradable, pero ya después vienen cosas positivas. Hay una mala noticia. Algo por ahí que no esperabas y que sin embargo se tiene que solucionar. También hay personas de fuera que estarán viniendo aquí o tú estarás viajando a verlas. Esta situación, mientras sea temporal, pues es así como que algo que tú vas a poder asimilar. Pero si ya es una situación un poco complicada de esa persona que estaba afuera y que quiera venir para acá, es un no rotundo el que debes de decir. Por otro lado, la situación económica se puede llegar a complicar un poquito para estos días, pero debemos de tener un plan B. Ese plan B va a ayudar a que se solucionen cosas y que de verdad no te falte el dinero. Y con mucha fe vas saliendo adelante. En las situaciones de amor aparentemente todo estaba bien tranquilo y calmado. ¿Y qué creen? Se vienen sorpresas increíbles y maravillosas. Esto me emociona porque las sorpresas aquí no le van a agradar, verdad. Y en tu caso, en el amor ahora las cosas van bien. No se me angustien mis amigos y amigas de Virgo. Aunque son malas noticias, no quiere decir cosas así súper negativas, no. Pero sí que se tienen que solucionar y ahorita por eso aparecen, porque es el momento de arreglarlas antes de que vaya a llevar una complicación. Afortunadamente todo va a salir muy benéfico y muy bueno. Muy bien, ahora voy contigo, Libra. Y realmente tienes que tener cuidado porque puedes perder algo. Algo valioso, sin querer, hay un extravío, hay sufrimiento, hay desesperación, hay enojo en ti. Si las cosas no se dan en lo que estés arreglando, por algo va a suceder. Déjaselo todo allá arriba que te va a marcar si es para bien o es para mal. En muchas cosas va a ser de un bien inmueble, en otras va a ser de trabajo, en otras situaciones tal vez amorosas. No en todas las personas de nuestros amigos que llevan la influencia del signo de Libra, que son nativos de este signo más bien, quiere decir que sea sobre una sola cosa. Pero vas a tener sorpresas. Evita viajar ahorita por carretera ya lo que es hoy, mañana y pasado. Solucionas un problema de papeles. Todo está en que tú te dediques de lleno a moverlo y vas a ver que va a ser mucho mejor y te sale más barato que tú confieses en personas nuevas que ni conoces y que realmente tienen mucha labia antes que sinceridad. Así es que si tienes algún problema de estos, trata de solucionarlo tú mismo o tú misma. Claro, no va a ser de hoy para mañana porque todo lleva un proceso, pero ¿qué crees? Vas a tener un gran ahorro y una gran satisfacción. Muy bien, para ti, Scorpion, debes evitar vicios en tu hogar. De todo tipo, vicios pueden generalizarse, ¿verdad? Porque no es uno solo, pero hay que evitar estos vicios por pequeñitos en tu hogar. El dinero va a empezar a fluir, pero debes de apoyar mucho a tus familiares más cercanos. Sobre todo, si ellos son un poquito, aparte de exigentes, desesperados sería la palabra, tú eres así como que ese consuelo, ese faro de luz que los detiene para hacer a veces barbaridades. Entonces, ahorita tu misión el día de hoy es de calmar aguas intranquilas, aguas turbulentas para evitar tragedias después en lo que sea, principalmente en un bien inmueble o en algo económico. La salud debes de verla fortalecida, principalmente en tu entorno. Tú y tus seres más queridos, los más vulnerables que pueden ser desde pequeñitos o personas adultas. Tienes que cuidar ese detalle. Sagitario, vas muy bien. Vas a emprender algo muy grande. Puede ser en trabajo, a nivel individual o en grupo. Esto va a ser muy bueno porque te va a traer grandes, pero grandes beneficios que te van a dejar también satisfacciones y sobre todo estabilidad y triunfo. También hay que ver cosas sobre un domicilio, una casa o cosas así dentro de lo familiar. En el amor también hay un pequeño detalle que se te está pasando y ya no puede esperar. Así es que mis buenos amigos tienen que emprender cambios positivos y todo va a salir bien. Para ti, Capricornio, tienes pensamientos muy buenos, pero ¿qué creen amigos, amigas? Una humilde petición es que piensan una cosa y hacen otra. ¿Qué pasó, mis buenos amigos de Capricornio? Si tu pensamiento es, por ejemplo, de resistir sobre algo, tienes que llevarlo a cabo y cumplirlo. Si tú tienes una meta, pero no la vas a seguir como es, no va a salir bien. Por eso, tanto pensamiento, corazón y acción deben de ir conectados, porque si no todo está en será o no será, se hace o no se hace. Ahorita tu vida está pasando por una etapa como si fuera un juego entre es un volado, puede caer el sí o puede caer el no. Por eso es muy bueno que ustedes se coordinen. Además, son de gran inteligencia y gran mentalidad. Lo que pasa es que vienen trayendo desde el año pasado una etapa de mucha situación emocional. Sobre todo en la mayoría de los Capricornio, algo los deprimió sobre el amor. Entonces, por eso no me fluyen a lo que debería de ser al 100%. Por eso, amigos, amigas, traten de que todo salga perfectamente. Pongan todo su empeño. La fe. Recordemos que la fe mueve montañas y en este caso tú la necesitas muchísimo. Voy contigo, Acuario. Se te ve un viaje que ya estás proyectando. Se ve una reunión, algo muy grande con personas de fuera. Fíjate que hay una persona mayor, en este caso es un hombre mayor, que independientemente de lo que tú vayas a arreglar, van a salir otras cosas como de una asociación. Te conviene y te beneficia. Esto se va a dar en el mes próximo. Primero va a empezar como una plática, una conversación, pero de ahí viene un gran, pero gran proyecto. Vas a estar indeciso en algunas cosas o indecisa. No tomes decisiones a la ligera, es mejor esperar. Yo diría que aunque te tomes tu tiempo, pero no digas un sí o un no. Y ten cuidado porque hay una persona que no está conforme con algo que te puede hacer por ahí un chismecillo o te quiere hacer algún lío pequeño. Es una persona bien negativa. En este caso te digo tú tienes la razón. Nada más que hace entender a las otras personas que nunca ven errores, no aprendieron desde antes a ver sus errores. Entonces quieren voltear totalmente la situación para con ustedes, mis queridos acuarios. Por lo tanto, si ustedes se ponen en un papel bien fijo, nada malo va a ocurrir, pero de por sí ustedes siempre algo que deciden lo hacen con justicia y nunca han hecho una situación, por ejemplo, mala. Ahorita van a tratar de voltearles toda la situación para hacerlos sentir mal o hacerlos sentir culpables. Así es que mucho cuidado, amigos, en este día. Y si ya tienen que tomar la decisión de ya, es mejor decir no. Así me marca, pero no es efectivamente, no sé a qué se refieren. Los que puedan esperar, mejor esperen para que ustedes mismos vaya solita la respuesta acomodándose y sea más factible. En el dinero no les va a faltar. Al contrario, yo veo una etapa muy buena que ahí la llevan. Con mucho esfuerzo, ¿eh? Y hay jornadas y momentos de cansancio de verdad increíbles, pero todo lleva un porqué y aparte una gran satisfacción. Y voy contigo, Pisces. Vas a tener el día de hoy una buena situación económica. Es poquito, pero te va a dar así como la confianza de nuevo en ti mismo. También vences una envidia que estaba muy cerca y que no te dejaba avanzar. Las situaciones de tus proyectos o metas, vas a irlas realizando. Ahorita ya se vislumbra una y era creo la más complicada. Esto me da mucha alegría, mucha tranquilidad, porque estás tomando de nuevo un ciclo y no dejaste pasar mucho tiempo para retomarlo. Por lo consiguiente, ahorita las cosas se vienen mejor, mucho mejor cada día. Solo que tú debes de seguir adelante. No decaigas para que esto fluya y tengas mejores opciones. La situación amorosa, tranquila, armoniosa y puedo decir que en poco tiempo, en algunas parejas, ¡ay Dios! Esto está muy emocionante. En algunas parejas puede llegar otro miembro de la familia. En otras, no, pero es más, se consolida más la relación. Así es que la cigüeña anda por ahí rondando a los Pisces. ¡Ay, qué emoción! Entonces, en estas situaciones, pues va a estar muy bien. ¿Qué les parece, amigos, amigas, estas situaciones? Y bien, ahora vamos a continuar con lo que es la limpieza espiritual. Te voy a dar algunos tips, algunas claves. Esto es para llevar a cabo una limpieza efectiva de cualquier mal espiritual. Primero que nada, debemos averiguar si el mal procede de maleficio, maldición, obsesión o posesión. También averiguar si el mal afecta a la persona únicamente, a su casa, a sus familiares u objetos personales que éste posee. También, si el mal procede de espíritus, ver cuál es su categoría, rango y especie y si son humanos o no. También, si el mal procede de brujería, averiguar en qué tradición mágica se ha infringido y con qué elementos se ha llevado a cabo. Identificar la zona donde el mal se ubica y cuáles son los cuerpos sutiles que infecta y en qué órganos vitales se aloja. Y la puerta física o psíquica por la que entró. Averiguar si es suficiente con una limpieza espiritual externa o es necesaria una limpieza espiritual interna. Averiguar también si es necesario llevarlo a cabo de manera presencial, si puede llevar a cabo a distancia este ritual. O también, si se puede hacer, llevarlo a cabo con la propia persona con la ayuda de sus amigos o familiares. Amigos, amigas, una vez identificado todo lo anterior que debemos hacer para realizar una correcta limpieza espiritual es lo siguiente. Ablandar el mal por dentro y por fuera antes de limpiar. Limpiar con los elementos contrarios a los que causaron el mal que padece. Identificar los colores de la limpieza. También, identificar los aromas que limpian por dentro y por fuera. Identificar las oraciones apropiadas para desalojar a las entidades que lo acompañan. Identificar los elementos necesarios para el uso del ritual. También, identificar las formas geométricas de curación y muchas veces de exorcismos. Identificar la ventana de salida psíquica y física por donde el mal saldrá. Preparar el despojo de la energía que se vaya a desalojar. Contener, disolver, transmutar, realojar o transmutar el mal que nos han hecho. ¿Qué les parece? Y para esto mañana vamos a estar dándoles ciertos tips, amigos, amigas, para que ustedes sepan por dónde erradicarlo. Si muchas veces, también por decirlo así, podemos sacarlo de un modo diferente, ¿verdad? Con baños. A veces sí se necesitan ciertas situaciones, ciertas esencias especiales como lo compartimos el día de hoy. Para cada mal hay una cura, hay una sanación, pero no en todas es la misma. A veces en algunas ya es un poquito más fuerte dependiendo de lo que se tenga. Entonces ya hay que usar otro tipo de energía. En algunos otros, si se abrieron portales, muchas veces ya hay que ocupar lo que es el exorcismo. Entonces, siempre es mejor, amigos, amigas, que cuando se tenga duda, se descarte también la posibilidad de que sea algo totalmente natural. Alguna enfermedad por ahí que dejamos que avanzara y que muchas veces nos dejamos, ¿verdad?, aceptar. Y ya de ahí, entonces sí, ir de lleno completamente para que avancemos en esta situación. ¿Qué les parece, amigos? Y así podremos erradicar, ¿cómo se llama? El mal que tengamos cerca. Así es, amigos, y los invito a que adquieran su periódico impreso, tlaxcalatv.com, donde siempre encontrarán la mejor información. También descarga la aplicación de huamantla.org. Esto es para Android y iPhone. Síguenos a través de las redes sociales, como lo es Facebook, huamantla.org. Por Twitter, arroba huamantla. También por Instagram, como huamantla.tv. El teléfono en el estudio, el 247-102-4984. El de la fotodenuncia, que es el 241-137-2697. Visítanos en la web, por Sprake, por Cablecom, todos los días, 730M, buenos días, Tlaxcala, 8PM, el resumen. Todo esto en el canal 9 de Cablecom. La dirección de las oficinas e instalaciones, Squares Norte 215. Y también por YouTube, como huamantla.tv. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Se hizo bien cortito, pero yo les prometo que el día de mañana va a ser un programa bien interesante con cosas, temas. De verdad, ahora sí que todo esto va a estar para nuestra salud, para nuestro beneficio. Y vamos a entrar en órbita mañana nuevamente. Muchas gracias por su valiosa presencia. Les deseo un excelente miércoles. Y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias. Te espero de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Informativo Huamantla.